El primer encuentro empresarial entre Paraguay y Chile que se va a realizar de alguna manera considerando el enfoque que tenemos de afianzar relaciones entre Paraguay y Chile y también con las empresas del bloque La Alianza Pacífico y Mercosur. El presidente de la República de Chile, don Sebastián Piñera, ha señalado el enorme y profundo interés que tiene para Chile mantener las mejores relaciones comerciales y también políticas, por cierto, con los países aliados, particularmente con Paraguay. Hacemos una vez más, subrayamos la oportunidad para empresas paraguayas exportadoras de que se acerquen y también a los sectores que están vinculados a los señores inversionistas que se acercan de manera a poder ayudarnos a tener un portafolio interesante y por supuesto también a los compradores de buenos productos chilenos que como Viceministro de Comercio también a nuestro cargo nos corresponde promover. Estamos trayendo aproximadamente, se han sumado ya, 40 empresas exportadoras, tenemos 10 inversores y traemos 10 compradores internacionales que también van a estar a la disposición de los exportadores paraguayos. Por lo tanto estamos trayendo una delegación de 70 empresarios. Toda la base jurídico, diplomática, política, plasmada en acuerdos, nosotros felizmente contamos con Chile como con ningún otro país del mundo. ¡Gracias!